Es tu ala, tu tira el mundo, si el corazón de ti, tan suciente, tu boca, tus ojos y tu veas, los llevo en mi mente, luches mías, no me digas que deje a ti, después de que entregué, la vida mía. A ver, ¿dónde están mis muchachos? De mi vida, que estabas tan bonita, que estabas tan rechila. Estás tan rechila, tan sencilla, de mi vida ajena que hizo mal. Ay, mi amor, ay, qué doloroso, me puede pensar que no voy a ser igual que vas a amar. Estos dedos me hacen daño y me enojecen, la verdad no debería ir sin ti, que lo peor es que mi vida no debería ir sin ti. Contigo venía todo y lo perdí. Si, este amor apasionado, manda a todo el grupo por volver. Hoy continúa la locura, y aunque no me murmura, se me herde Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, la que me herde Tú no mías mucha razón, me adelanto al corazón, y me muero por volver Y volver, 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 a mis brazos cortaré Y llevaría hasta los meses, y yo te perder, y yo te perder, y yo te volver Y volver, volver, volver ¡Gracias!